Damos la bienvenida en este último tramo a Agustín Lechik, que es titular del CIPREBA. Bien, bien. En las vísperas del Día del Periodista, Jorge. ¿Qué tal, Agustín? Gabriel Fernández, Jorge Tierbach, te saludamos. Hola, compañeros. Bien, bien. Bueno, contanos la actividad que van a desarrollar mañana. Contanos cuál es la idea en este tramo tan interesante de la vida nacional. Bueno, nosotros estamos denunciando que es uno de los peores días del periodista en estos 41 años de democracia. Por dos motivos, el salario de pobreza y por las agresiones constantes de parte del Poder Ejecutivo Nacional, del gobierno de Javier Belén, ya sea a través de sus políticas concretas, como a través de directamente agravios a compañeros, a compañeras. Entonces, tenemos una serie de actividades, de acciones. Estamos ahora con una pegatina de afiches en las calles. La mañana primera, ahora, sale una solicitada firmada por más de 2.000 compañeros y compañeras del gremio, denunciando la situación. Y a las 13.30 nos vamos a reunir en la agencia TELAM, que ustedes, los compañeros de radiográfica, van a estar transmitiendo de las 13. Claro. Y a las 13.30 va a comenzar un acto donde la idea es reflejar la situación de toda la actividad periodística. Obviamente, la situación de TELAM es la más grave, la lucha más importante que estamos llevando adelante, de 90 días de acampe, pero bueno, hay muchas situaciones, la de los medios populares, la de los medios privados, la de los trabajadores y trabajadores de los medios privados. Entonces, todo eso mañana se va a reflejar en el acto que hacemos en la agencia TELAM. Acabamos de publicar la grilla, los datos que CIPREBA ofrece sobre los salarios, ¿no? Realmente es una situación escandalosa. Y ahí tiene mucho que ver el gobierno, tiene mucho que ver las empresas también, ¿no? Sí, nosotros es una situación que venimos denunciando desde hace años, no es nueva. Pero, mira, el año pasado, para esta misma época del año, hicimos, publicamos un relevamiento similar. Son relevamientos que cuentan con el más del 20% de nuestra actividad, responde, es decir, es bastante fiel a lo que sucede. El año pasado teníamos el 45% de trabajadores de la línea de pobreza, y hoy tenemos el 76%, es decir, el crecimiento de los salarios de pobreza es exponencial, es tremendo, y eso está íntimamente relacionado a la evaluación de diciembre, que fue algo promovido conscientemente por el gobierno nacional. Entonces, vamos a decir, que nosotros que lo denunciamos desde hace muchos años, bueno, hay que mencionar que la política económica que está llevando adelante este gobierno, no sube más en la pobreza. ¿Cuál es la situación hoy de TELAM y cómo evoluciona el conflicto? Hoy llevamos casi 95 días a CAMPE, tanto en Cotíbar como en Cotíbar, que son 12 de crisis históricos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Terminaron los retiros voluntarios, y esto me parece importante decirlo porque hubo muchas operaciones de prensa en estos 90 días para que los compañeros se autodespidan, agarren un retiro voluntario con un despido encubierto, cuando vayas en la puerta, con toda una situación de amedrentamiento de las trabajadoras, pero donde no hubo ningún telegrama de despido. Entonces, yo quiero dejar para que hubo una resistencia muy importante de compañeros que todavía están en la empresa, que son más de la mitad de la empresa que existía el 1 de marzo. Cuando mi ley, el gobierno nacional, con un discurso sumamente violento, autoritario, estigmatizó a nuestros compañeros y compañeras y anunció el cierre. Bueno, TELAM está cerrada, nuestros compañeros con gran salario están resistiendo y exigiendo la recuperación de la empresa y la vuelta a sus funciones. Obviamente que eso depende también de decisiones políticas del gobierno nacional, que tienen toda una definición sobre el Estado, sobre lo público y sobre la comunicación pública de destrucción, pero bueno, nosotros confiamos en la lucha, en la fuerza, en la unidad de los compañeros y compañeras para defender una empresa del Estado, que es una bandera, que es el hecho, ni más ni menos, de tener una agencia pública de noticias y publicidad, como la creó Perón hace 79 años, cumplió en abril, y la creó con una perspectiva estratégica que hoy tiene vigencia. Entonces, bueno, se está discutiendo en la ley base de la privatización también del gobierno nacional y de la dirección pública, además de otras empresas del Estado que también son estratégicas. Así que es un debate que está abierto, y una lucha que está abierta. Agustín Lechis, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, un fuerte abrazo desde La Gráfica, gracias. Abrazo enorme, nos vemos mañana y feliz día. Dale, gracias.